El día de hoy intentaremos hacer un slime con jabón, se supone que este slime es el más fácil de todos, pero yo nunca lo he hecho Destapamos el resistol, le ponemos un poco, para los que me preguntan con qué yo hago mi slime, lo hago con líquido para lentes de contacto Pero es un poco caro, así que una manera más barata es hacerlo con jabón para trastes, pero yo nunca he hecho uno, así que vamos a ver cómo nos queda Destapamos, a ver, vamos a echarle poquito, y le empezamos a mover, les recuerdo que es la primera vez que lo hago con jabón La neta me siento súper estafado, llevo un buen rato moviéndole y vean, todavía está muy aguado Y me estoy acabando el jabón de mi jefa Comenta qué crees que le hizo falta, si le hizo falta más jabón o si le tenía que echar otra cosa La neta no sé qué más hacer porque, güey, no me está quedando, no me sale